La defensa La defensa La defensa Vamos a dejar siempre la línea abierta Vamos a seguir cruzados Paran la defensa Dentro de la zona, por favor Vamos ahí, vamos ahí Si no cambiamos Ahora Abre, vean que sigue en el pase Pero la defensa en medio de la cancha Le abrimos con Kaila y trae De aquí, ¿está bien? Vamos a ir tranquilo aquí, chicas Vamos, vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!